Una más, una más, ok Empezó la guerra del devorador Traje a mis aliados para esta misión No permitiremos cumplir su objetivo Cueste lo que cueste, daré lo mejor Empezó la guerra del devorador Traje a mis aliados para esta misión No permitiremos cumplir su objetivo Cueste lo que cueste, daré lo mejor Yo me llamo Iron Man, mi superfoder es mi mentalidad Si es que me enfrentarás, quedarías en la nada delante de esta armadura de metal También puedo nombrar a Chihalk, golpes que terminan con tu humanidad Y si buscas a Tormenta, solo tienes que decirme y te dejamos sola con la Gran Star Hey, yo soy Wolverine y tú eres mi objetivo Rompo huesos y carnes y sigues vivo Con mi compañera Mystic estás perdido El espionaje y guerra contra un solo enemigo Soy Doom con el villano con más grande mente Si te enfrentas a mí es que eres un gran demente Tengo fuerza y carácter, puedo romper tus dientes Enfío toda mi fuerza y tú eres el remitente Empezó la guerra del devorador Traje a mis aliados para esta misión No permitiremos cumplir su objetivo Cueste lo que cueste, daré lo mejor Empezó la guerra del devorador Traje a mis aliados para esta misión No permitiremos cumplir su objetivo Cueste lo que cueste, daré lo mejor Soy Thor, el que pudo juntar a todos Mi oil, mi martillo, acaba con ogros No hay fin, la fuerza recorre mis codos Soy Groove, el árbol más fuerte de todos Ahora mira la fuerza de este gran equipo Todos tienen el carácter para salvar el destino De Galactus que quiere terminarlo cual asesino Más mis rayos son más fuertes que la mente de este tipo Solo necesito de su mente y su fuerza Para hacer que su jugada caiga y salga a la inversa Si es que se acerca demasiado a romper su fortaleza Con el rayo de Thor queda justo en la cabeza Una más, una más Una más, una más Empezó la guerra del devorador Traje a mis aliados para esta misión No permitiremos cumplir su objetivo Cueste lo que cueste, daré lo mejor Daré lo mejor Empezó la guerra del devorador Traje a mis aliados para esta misión No permitiremos cumplir su objetivo Cueste lo que cueste, daré lo mejor Daré lo mejor Daré lo mejor Daré lo mejor